Pero una persona egoísta, va a haber karma aquí, va a haber karma, va a haber karma. Hay una doña peleonera y luego otra mitotera por acá. Más gente peleonera. ¿Cuánta gente metida en esta relación? Ay, tomen esta mini lectura express a quien les haya resonado. A mí me cayó como anillo al dedo. De hecho, hace rato iba a hacerme una tirada, pero dije, no, voy a dejar así la energía, porque el estar preguntando por las personas, pues no nos dejan descansar. Por eso, si ustedes en alguna ocasión, les voy a platicar un poquito, mientras tapen la batalla, si ustedes de repente sienten que no descansan, que amanecen todos aporreados, yo luego de repente digo, ay, amanecí como que es súper madreada. Es por eso, porque nos están llevando a la energía, están yendo con trabajadores espirituales.